Escuchando a Edgar tocar piano en su oficina, en la oficina que era de mi papá, que ahí es donde estaba el piano. Yo entraba y calladito, para no hacer guía, me sentaba y veía a mi mamá escuchando a Edgar con una atención, con un cariño, y después me decía que el muchacho toca maravillosamente bien. Cómo disfrutaba, que Edgar iba todos los días prácticamente a tocar piano allá, como que se sentía bien, pues. Y mi mamá fue una mujer realmente extremadamente cariñosa, amorosa, no solamente con nosotros dos, con toda la familia. Cada nieto que nacía, ella le tejía algo, algo tenía que hacer con sus manos, porque era la manera de demostrar su cariño hacia esa persona. Entonces, el sacrificio más grande que ellos hicieron, yo lo mencioné, para nosotros dos, mandarnos a Estados Unidos, sobre todo mi mamá. Claro, nosotros escribíamos mucho, pero no era lo mismo. Mi mamá sufrió eso, lo sufrió bastante. Y cuando yo me gradué de arquitecto, ellos pensaban que ya yo me iba a quedar en Paraná. Y yo me reuní con ellos en España, le digo a mi papá, yo quiero estudiar el humanismo. No me dijo nada, nada más que le dices, yo te apoyo. Esa manera de desprendimiento, ¿no? Era toda una lección. Yo te apoyo. Eso significaba dos años más, por lo menos, hasta terminar la maestría. Y al terminar la maestría, me voy a casar y ellos fueron a mi matrimonio. Fueron cuatro años más en Washington. Es decir, todo el sacrificio, yo lo he pensado tantas veces, ¿cuánto significa el sacrificio de los padres para que los hijos triunfen? O para que hagan lo que ellos consideran que van a hacer, que quieren hacer. Ese es el corolario de toda esta historia, realmente. Me cuesta un poco de agua. Es lo que uno puede quitar y uno puede recibir. Y mi papá y mi mamá fueron personas que siempre nos dieron. No nos dieron dinero. Fíjense, nos dieron amor. Nos dieron amor. Y la única vez que mi papá nos pegó a nosotros, porque estábamos haciendo maldades. Nosotros no éramos angelitos. Estábamos haciendo maldades. Y mi papá nos agarró infraganti y nos metió un par de rejazos y ya quedó llorando. Fíjense, quedó, ¿verdad? Quedó, nosotros estábamos molestando a unos vecinos, trepados en una ventana. Y ahí trepados nos agarró dos cuerdazos y él quedó maldades. Es que él nos había dicho que no nos pasáramos al otro lado de la ventana porque eran cuatro pisos. ¡Vaya, ya! Y yo estaba en otro. ¡Vaya, ya! ¡A nuestro lado! Pasándote, buscándote, que es el ejercicio. Y si os mueve, entra de él. Probablemente el cuerdazo no fue... Mi mamá... ...o que quería pegarle. Pero ella, así como nos curaba de cualquier herida porque era la mejor enfermera, nos pegaba nuestro rejazos. Pero mi papá no podía. Ahora, mi mamá todo esto lo hacía, era con mucho amor también, porque era su deber. Nosotros, había veces que nosotros no nos podíamos controlar, si no era como un rejazo. La primera vez que nosotros fuimos a una fiesta de Año Nuevo, una cena de Año Nuevo, como éramos los primos mayores y vivíamos al lado de nuestros abuelos, pues nosotros ahí, en sacaditos y todo, fuimos a la cena. Y la mesa estaba puesta. qué barbaridad y así todo todo arreglada y arreglada de nuevo nosotros hicimos nuestro debut es magia es magia ¿te acuerdas de eso? no te vas a acordar ¿qué era el gorro? eso sí que sorprendió no, no, sí siempre hay la esperanza de que un año después la gente es más seria o más terrible yo la recuerdo mucho ¿tú te acuerdas de dónde fue esa fiesta? fue en la casa de Papá Ranito en la azotea en la azotea fue esa parte no ve por favor en la azotea o sea que hay muchas vivencias de ustedes como hermanos eran muy unidos menos mal que no daban Superman en ese tiempo ya me hiciste la cosa cuando yo me pienso en donde nosotros nos encaramamos yo sobre todo bajo la cometa no sí 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 sí